Y el Ministerio Público, con la información recibida por el testigo protegido, tiene que actuar, tiene que corroborar, y vaya que sí se ha corroborado, porque allanamos el domicilio de quien viene a ser el asesor, el detrás, el que se encuentra en la sombra. Fuimos precisamente el 15 de octubre del 2018 a su vivienda, a la calle Mariscal Blas Cerdeña, 112, departamento 301, San Isidro. ¿Y cuáles son las incidencias que encontramos? Primero, dejo constancia, obviamente, que en ese allanamiento se presentó su abogado defensor. Consta en el acta que se hizo presente un abogado que se encuentra siendo investigado en la carpeta 2017-22, por lavado de activo, por haber participado como árbitro en los casos de Odebrecht. Señoría. Por favor, está brindando información. ¿Qué pasó? Está metiéndose con los abogados. Usted no está oyendo que está metiéndose con los abogados. Yo no he dicho el nombre. Por favor, vamos en orden. Porque también hay un fiscal que está siendo investigado por tener a su esposa contratada por los... Por favor, por favor, orden, ya. Voy a llamar el orden. Al orden, al orden. Por favor, al orden. Ya, silencio, fiscalía y defensa. Solamente hagan la referencia cuando sea necesario, cuando sea necesario, nada más. Cuando sea necesario y tenga vinculación con el hecho materia de investigación. Señor fiscal, le solicito eso y también a usted, señor abogado. ¿Ya? Por favor. Señor magistrado. Continúe, por favor. Lo digo porque en esta progresión de la acción penal, si bien hemos identificado a la cúpula, nos falte el brazo legal. Estamos dentro de una organización. Estamos en una investigación recién iniciada. Pero estamos demostrando que el aparato legal estuvo vinculado a la empresa Odevers y a sus actos de corrupción. Señor abogado, no lo voy a permitir interrumpir. Está sustentando en qué medida. Por favor. ¿La ley orgánica le impone el deber de controlar que haya un debate alturado? Sí, sí. El debate va a ser alturado, pero si tiene que ver con el hecho materia de investigación, no lo voy a permitir. Está ahí mandando los brazos legales. Usted no puede permitirlos, señor. Esa es la tesis imputativa. Esa es la tesis imputativa. Está aquí, señor. Por favor, por favor. Por favor. Trate de ser imparcial. Haga un esfuerzo, señor juez. Señor, le llamo al orden, más bien. Le llamo al orden a usted. Sí, a usted. A usted le llamo al orden. Solamente para mantener y para seguir el debate, ¿ya? Si está vinculado al hecho materia de investigación, usted puede argumentar. Pero si no está vinculado, no. En la medida que sea necesaria para su tesis y para el desarrollo de su argumentación. Continúe. Señor magistrado, ¿y qué es lo que se encuentra en ese domicilio de Vicente Silva Checa? Textualmente. Dos recibos de dos millones de dólares americanos emitido por Vicente Silva Checa a favor de Eduardo Calmel del Solar Díaz de fecha 6 de noviembre de 1999. Ambos contratos de compra-venta de acciones celebradas entre Vicente Silva Checa y la empresa peruana Cable de televisión del 6 de noviembre de 1999. ¿Sabe por qué hago mención esto, señor magistrado? Porque forma parte de nuestro derecho y de su conocimiento que la Corte Suprema de la República en el expediente AB 33-2013, sentencia del 30 de septiembre del 2009, condenó, condenó al ciudadano Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori por el delito contra la administración pública peculado doloso. Y entre los hechos por el cual o por los cuales fue condenado, textualmente señala lo siguiente. Punto dos, los hechos conformados. Uno, caso, medios de comunicación, paréntesis, expediente AB-33-2013. El acusado Alberto Fujimori Fujimori, haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública, presidente de la República, con el propósito de conseguir su reelección y mantenerse en el poder, esto lo resalto nuevamente porque estamos hablando de cuestiones electorales, conseguir su reelección. Conseguir su reelección.